¿Qué es el tema de la gente? Porque este tiempo de campaña donde se acercan unas primeras elecciones para elegir a los alcaldes, yo escucho, veo tantas cosas que llego casi al espanto, casi al espanto porque querrán hacernos entender algunos politiqueros baratos que nosotros somos estúpidos, que el pueblo dominicano es estúpido. El pueblo dominicano es muy inteligente, es tan inteligente que no va a dejar que nadie le quiera vender manzanas por peras o manzanas por naranjas. No es posible. Vivimos en un tiempo donde las informaciones están ahí, donde el qué hacer social, político y económico de los pueblos están ahí y donde no importa a qué persona, para no decir a cualquier idiota que usted ponga a decir cosas a un medio de comunicación, se lo van a creer. Eso no es posible. Así de simple. ¿Qué es el tema de la gente? 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 Decir lo siguiente. Señores, el ministro de Energía y Minas de Perú, hasta el día de ayer, Juan Carlos Liu, se vio obligado a renunciar, tras revelarse que su empresa prestó servicios a la empresa brasileña Odebrecht, cuando él trabajaba como asesor y como consultor de dicha cartera, y tuvo la responsabilidad de elaborar un informe sobre la necesidad de un proyecto del gaseoducto en el sur de Perú. Este proyecto que él asesoró no se llevó a cabo. Sin embargo, por haber asesorado a Odebrecht, él se vio obligado a demitir del puesto. Y me hace pensar en la República Dominicana. ¿En qué está el caso Odebrecht en República Dominicana? ¿Cuántos son los funcionarios que se han visto obligados a renunciar por dignidad del puesto para que sean sometidos a la justicia? ¿Cuántos son los que nombraron en el principio, incluyendo al hoy presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que fue además el único que dijo que había recibido dinero de Ángel Rondón? ¿Dónde están? Ese es el presidente de la Liberación Dominicana. Temo. Temo. Por supuesto, el que dijo incluso no me hagan hablar. Claro, ese mismo. Y para que el señor no hable, entonces el señor es el prestigioso presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, el tema de la corrupción sigue permeando. Aquí hay quienes están apostando a que no se hable de eso, a que todo el mundo se calle, a que nadie hable jamás, por lo menos en este tiempo, del caso de los tucanos, que nadie hable de los tres brazos, que nadie hable de que se sigue extrayendo arena ahí en las dunas de Baní, que nadie hable de los casos de corrupción, que nadie hable de Parque del Este, por ejemplo, o que nadie se pregunte en qué está el caso de César el Abusador. O que alguien se pregunte dónde está Quirinito. O pregúntese lo que dijo César el Abusador, o que pregúntese lo que César el Abusador dijo respecto del presidente propio del presidente de la República, que no es cualquier cosa, y que eso por lo menos alguna explicación, o decir vamos a investigar, o decir eso no es verdad, o fue un montaje, lo que sea. No, pero de eso no se puede hablar. Igual, igual que nos maldicen porque hay que hablar de lo que pasó con Iriguaba. No solamente la compra que hizo, sino aquel llamado para que sean, bueno, atacados o agredidos periodistas. Así no se puede. Hay que decir las cosas como son. Jugar, hablarle mentiras a la gente. No se dan cuenta que sencillamente es voltear y llenar de ira a la población. Y esto se vuelve en contra de ustedes mismos. Realmente, realmente lo que nos falta por ver en este tiempo de política partidaria, de elecciones, es mucho, ojalá, ojalá, y que en este país de ciegos, el tuerto no salga rey. Nos vamos a la pausa y venimos de una vez. Gracias. Gracias.